de la mañana con veintiocho minutos, a esta hora seguimos con más información, entramos al plano nacional, de esta manera también vamos a entregarle a nuestros oyentes, especialmente a los militares retirados, una información muy importante, también se estará hablando sobre cómo inauguran la muestra de arte más grande de Colombia, cómo cerró la rendición de cuentas de INVIMA, esta y otras informaciones la tienen Laura Huaqueta y Carlos Armando Gómez de la agencia de noticias RPTV, aquí en Cacica Noticias. Saludo cordial a la mesa de trabajo y todos los oyentes. Este es el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV, soy Carlos Armando Gómez y Laura Huaqueta. En otros hechos, más de tres mil los hombres beneficiados con las jornadas de amnistía que se están realizando por todo el país. Para aquellos que se encuentran en condición de remiso y que no pueden ir a las jornadas especiales, tienen hasta el 4 de agosto del 2018 para definir su situación militar. Sandro Grajales dio detalle. Esta nueva ley de transición le permite a ellos una condonación total de sus multas, le permite a ellos una condonación total del cobro de la cuota de compensación militar y solamente, solamente, única vez van a pagar 111 mil pesos que es el recibo que salía a ellos por los derechos de elaboración, producción y entrega de la libreta. Vuelvo y repito, únicamente, solamente van a pagar esto, aquellos remisos que van a ser amnistiados. Hasta aquí el panorama nacional desde la sala de redacción de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias rptv. Soy Laura Guaqueta y Carlos Armando Gómez, que tengan todos un muy buen día. Hasta pronto. Gracias a nuestros colegas de la agencia de noticias rptv. Noticias Rptv. Gracias por ver el video.